Decide ser feliz desde ahora, porque esta vida es un préstamo y nunca sabes cuándo vendrán a cobrártela. Para vivir con más tranquilidad hay que alejarse de toda persona que intente amargar tu existencia. Si las palabras de alguien no cuadran con sus actos, es puro fantoche y no merece tu atención. La verdad es que cada loco tiene su cachondeo. No andes juzgando los amoríos de los demás. Cada quien hace lo que se le antoja con quien le da la gana. Los que primero te echarán una mano para salir del hoyo, son esos que ya saben bien lo que es estar hundidos en la miseria. Pon atención y cuida con esmero aquello que ni todo el dinero del mundo puede comprarte. Es mil veces mejor largarse y que te extrañen, que quedarte y ser un cero a la izquierda. En esta vida, si quieres que te vaya bien en todo, tienes que dejar a los demás con la boca cerrada y cerrar la tuya aún más. Es sencillo, si permites que se aprovechen una vez, te van a querer pasar por encima para siempre. Deja de hacerte el tonto, esperando un cambio de aquellos que siempre te muestran la misma basura una y otra vez. Es mil veces mejor estar solo que rodearte de amigos, que en cuanto te das la vuelta, te apuñalan con pura mala vibra. La calentura y coquetería es como la hipertensión. Se puede manejar, pero jamás se quita. Muchas mujeres son como los frijoles, nos generan muchos problemas y gases, pero qué rico es disfrutarlos y lo bien que saben. Decía mi abuelo, siempre será mejor tener dos mujeres, una solo para afilar el machete y otra para tener familia. A lo largo de su vida, será muy común que conozcas muchas más máscaras que rostros. Nunca olvide esto, qué caro se paga el precio de no elegirse a uno mismo primero.